Hola chicas, bueno perdón que hable flojito pero es que mi familia está durmiendo así que no puedo hablar muy fuerte bueno, hoy os traigo la penúltima página ya del proyecto que tenemos con Laura que se llama La felicidad existe esta página es sobre nuestras aficiones o nuestra afición yo he escogido, por no poner el scrap, he escogido el tiro con arco que como sabréis es un deporte que lo practico desde principios de este 2016 y la verdad es una cosa que me llena muchísimo, no sé, la verdad es que yo no soy muy deportista y lo sabréis bastantes de vosotros pero realmente no sé, este deporte es una cosa que me ha impresionado el hecho de que me ha encantado desde el primer día y de hecho soy socia del club de aquí de la zona así que bueno, la verdad es que estoy muy muy contenta por tener este deporte que algunos a lo mejor decís, pero no es un deporte porque no te mueves bueno, parece que no, pero entrenas muchos músculos a la vez así que no digáis que no es un deporte y bueno, como habréis visto lo que estoy haciendo es ponerle un título que ponga mi afición lo estoy poniendo con estas letritas rojas que son un poco grandes y como no tenía una A para poner afición he puesto una V y le pongo un puntito en medio para que parezca una A luego con estas letritas que son azules voy a poner tiro con arco el papel de fondo si me lo preguntáis es de una colección que me parece que se llamaba Flea Market de Coyt Paper es bastante ya de hace un tiempo largo así que dudo mucho que la encontréis a lo mejor en alguna tienda online si la encontráis, pero físicamente, o sea en una tienda física perdón, dudo mucho que la encontréis por eso, porque ella es viejita y estas letras, perdón por mi cabezota estas letras si me lo preguntáis las compré en App & Scrap son de una colección de estas pegatinas de la marca Snap de Simple Stories que son, vienen dos hojas de pegatinas y dos hojas de letras pues es de una de esas que se llama Familia y bueno, la parte de adelante la he dejado así tal cual porque luego volveré y la terminaré de decorar lo que he hecho ha sido, bueno, como sabéis uso siempre la tinta esta rosita que es la Warm Lipstick de la marca Distress Ink porque me gusta bastante así que bueno, aquí me paré un momento pegando esto porque el pegamento de la marca Smashbook no es que pegue muy bien a la primera así que me he tenido que esperar un poco a que pegase le he vuelto a hacer los agujeritos estos papeles, este papel de triangulito si me lo preguntáis es de la marca Paper Mania de la colección Geometric Neon bueno, de la línea Capsule es que es un poco largo el título bueno, esto si vais, si buscáis de la marca Paper Mania ya lo encontraréis y bueno, aquí lo único que estoy escribiendo es eso que os digo que pues el tiro con arco es un deporte que realmente yo no soy muy deportista que es lo que os he explicado hace un momento yo no soy muy deportista pero el deporte del tiro con arco me ha sorprendido el hecho de que me guste tanto y me llene tanto entonces voy prácticamente cuatro días a entrenar durante, bueno, miércoles y viernes voy solo por la tarde pero los sábados y los domingos voy todo el día mañana y tarde, si puedo así que imaginad si me gusta más que nada es también el ambiente que hay con los socios del club y los jefes y los entrenadores es todo muy amigable y bueno, ahora vuelvo a la parte de delante y voy a coger esta tarjetita que es como un sello postal de una colección de Imit Angen de Better Together luego también voy a coger esta tarjeta que pone Yes No voy a recortar solo la parte del Yes No la pego y entonces pues para decir que sí me gusta esta afición lo que voy a hacer va a ser ponerle un corazoncito en el recuadro del Yes y ahora estoy buscando otra decoración para terminar de decorarlo he cogido este XOXOXO que son besos y abrazos en inglés y pues básicamente también lo recorto, lo entinto y lo que voy a hacer va a ser pegarlo por debajo del Yes No ¿vale? ves que estoy levantando un poco la cartulina y ya estaría mi página simplemente le voy a hacer el agujerito y ya estaría espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! 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 Gracias.